Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuerte así las manos Y tus pensamientos ya te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco te saludó, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames, aunque pienses que parezco diferente Tú no piensas que me guste ver pasar el tiempo juntos No me ames, que comprendo la mentira que sería Tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambio el mundo, porque es el destino Porque no se puede, somos un espejo Y tú así serías lo que yo de mi reflejo No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar en tierra Quiero estar en buena Con tu gran amor por el azul del cielo No sé qué decir, esa es la verdad Si la gente quiere, sabe la semana Ay, esto y yo partiremos, Dios no se mueve Pero desde el cielo sola no me DJ No me dejes, no me dejes, no me escuches si te digo no me ames No me dejes, no desarmes mi corazón con el celo me ames No me ames, te lo ruego, la amargura déjame Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre te amaré No me ames, pues te haré sufrir con ese corazón que está hiriendo de mil inviernos No me ames, para así olvidarte de tus días mi ser Quiero que me ames, solo volaremos No me ames, tú y yo volaremos uno con el otro Seguiremos siempre juntos Este amor es como el sol que sale tras de la tormenta Como dos cometas en la misma estela No, 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 no No me ames No me ames Muy bien, ahí está Hernán, el aplauso para Hernán Pelegrina, Victoria Constanzo, de Team Yuri No me ames una noche Yo decía una historia de amor cuando la presenté, Yuri, pero me refería, claro, a la historia por Jennifer, Mark y además la canción No me ames ¿Cómo te sentiste? Ay, estaba nerviosa igual Con el micrófono, ahí, puto Ahí, ahí sí Nerviosa Nerviosa Sí, las ansias igual, pero fue bonito No se notó el nervio, ¿no? No No, para nada No, para nada Estaba tiritando ahí Oye, la vi que Hernán, que es una alta experiencia de amantes, te sentiste acá increíble Te veo emocionado, digamos, de esta actuación frente a estas estrellas mundiales Sí, de verdad Salió todo bien Sí Bueno, muy bien, aplauso para ellos ¡Bravo! ¿Quieres alguna introducción? Luego vas a cerrar tú con la decisión, ¿no? Claro Nada más decirles que lo hicieron muy lindo Esa es una canción que le tengo mucho cariño Porque antes de que la cantaran Y lo digo con mucho respeto Antes de que la cantara Jennifer con Mark Antony Que ha sido un éxito mundial Pues Rodrigo y yo la cantamos Mi chileno, chichichile, lelele, viva Chile Dale este, me lo llevé al oeste Sí, ¿no? Tan, tan Entonces, obviamente, esta canción tiene un significado muy especial Porque ahí Rodrigo y yo nos declaramos nuestro amor a través de la canción ¿En serio? Mira la historia Sí La pueden ver por YouTube, se llama Hoy que estamos juntos Hoy que no había escuchado esa historia yo Sí, por eso esa canción Oye, como tú tienes historia Después les cuento Después les cuento que acabó Y bueno, yo si quiere les doy lo que falta al final Y bueno, vamos a escuchar a mis compañeros Muy bien Vamos a comenzar con... Con gente Oye, nada, contento Hicieron una interpretación muy linda Mi amor, creciste en la canción grandemente La hiciste súper tuya Eso me encantó Tu manera de proyectarte Maestro Tienes un timbre ahí Espectacular, único Es una tesitura Sí Juegas con tu voz Sí, única Como quieres Como te da la gana Así que quiero que les den un fuerte aplauso Por la presentación que hicieron Gracias a esta gente de Zola Vamos con Beto Cuevas ¿Qué le pareció, maestro? Me encantó Victoria Hernán La verdad es que maravilloso Las voces se complementaron muy bien Parecía que estuvieran enamorados Eso creo que la canción y la melodía se los da Y además el trabajo de equipo El trabajo de compañerismo Que hicieron, se complementaron bien No parecía que estuvieran compitiendo Y esa finalmente es la idea Eso es maravilloso Las texturas de las voces Muy interesante La tuya, hermano Wow, puro roble Ahí se nota que hay un trabajo Hay vida en tu voz Y eso es algo muy lindo Que se aprecia mucho en este rubro Así que veremos qué sucede con ustedes Pero ambos los felicito Porque nos dieron una buena interpretación Gracias Gracias a Beto Gracias a Beto Y bueno, Yuri Tengo que escuchar tu opinión Pero tienes que tomar una decisión Lamentable no Sí, yo sé Yo sé, chicos Los felicito a los dos Hicieron un trabajo perfecto Cada uno dio más de 100 Se notó Los ensayos sirven muchísimo Porque aquí está la disciplina Victoria, tú lo hiciste espectacular, mi amor Todas tus notas estuvieron exactas Y sobre todo también me gustó mucho todo ese Fíjate, eso que dijo Beto De que oye, enamorado Eso está chévere Porque eso es lo que yo quería Que les hacía falta a ustedes Porque cantaban espectacular los dos En el ensayo Pero les faltaba, tú sabes Ese show que todos queremos ver Coreografía Exacto Que pareciera que están enamorados Pero no están enamorados La actuación Y eso nos lo dieron hoy Lo hicieron Y ahí está la respuesta Un 7 Así que los felicito a los dos Ya saben que nos vamos a seguir viendo Los quiero muchísimo Orgullosísima de ustedes Pero bueno, tengo que tomar una decisión Que es muy difícil Porque los dos lo hicieron espectacular Así que bueno La persona que continúa En la competencia Es Hernán En la pelegría Continúa en la competencia Y va a seguir con Turing Trabajando de cara A la siguiente etapa En The Boys Chile Gracias, gracias Señor Pelegrí Lo felicito Con este aplauso Esta emoción Porque continúa la competencia Se va a la entregarita Backstage Ahí está En la pelegría Que sigue En The Boys Chile Hola amigos Soy Randy Malcom Y quiero invitarte A ser parte de la comunidad En YouTube No olvides suscribirte Para seguir viendo Los mejores momentos De The Boys The Boys This is The Boys The Boys The Boys